Muy buenas gente, hoy estoy aquí para haceros una review muy rápido de estos dos pedazos de bichos de EcoFlow y a la vez detrás mío tengo una barraca de viña donde antaño se refugiaban quienes cultivaban estas tierras la vamos a arreglar un poquito por dentro porque está horrible y lo voy a hacer con un invitado muy especial ¡Padre! ¡Venga capa acá! Señor Buenas tardes, ¿cómo está mi gente? Y con él vamos a intentar arreglar un poquito la barraca por dentro y a ver si con lo que hemos traído podemos hacer una cena Esto es literalmente un iglú pero de piedras Sí, sí, más de 100 años tiene En esta ocasión nuestro patrocinador es EcoFlow y nos ha dejado estos pedazos de monstruos que son el Delta II y la nueva nevera Glacier EcoFlow que la verdad que están muy guapos, ¿por cuál empezamos? Empecemos por el Delta II Esto de aquí es un generador solar guapísimo Si de primeras tuviera que decir algo buenísimo de esto es que lo enchufas y funciona No tienes que ponerte a estudiar electricidad, no tienes que pensar ¡Hostia! Me voy a comprar un inversor, estas baterías, estas placas, voltajes, potencias, intensidades Nada, 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 tranqui Lo enchufas y funciona Vamos a ver más detalles Esto tiene una carga solar rapidísima Si lo enchufas con dos paneles de 400W y da un buen sol, en menos de 3 horas lo tienes cargado Tiene dos entradas XT60 y por cada una te puede entrar 500W O sea, la verdad es impresionante Cargar esto en 3 horas lleva baterías LFP Y estas baterías, a diferencia de las de litio convencionales, es que cambian este último elemento por láminas de fosfato de hierro Y esto cambia la cosa una barbaridad Para empezar, aumenta la vida útil de esto hasta 10 años O sea, el fabricante nos promete que en 10 años conservará el 80% de la capacidad habiéndolo usado cada día Otra diferencia muy importante es que las baterías de litio convencionales utilizan una aleación en su cátodo de litio y cobalto Y esto es ultra tóxico para los seres vivos y hace que sean muy difíciles de reciclar En cambio estas, las LFP, como están compuestas en su mayoría por láminas de ferrofosfato, se ve que son inocuas para el medio ambiente Me gusta ¿Desventajas de esto? Pues se ve que estas baterías en teoría tienen una densidad energética menor Por lo tanto hay que sumarle más celdas y eso hace que pesen más Pero yo no sé cómo lo han hecho EcoFlow Pero pesa menos que el resto de baterías 2 kW en 20 kilos Yo no sé cómo lo han hecho pero me quito el sombrero Y también te dan una garantía de 5 años Que escucho, se agradece Desde la aplicación podemos encender y apagar la corriente alterna Ahora lo enciendo, apago Que además esto se conecta al Wi-Fi de tu casa Y si tú estás por ahí, puedes estar controlando Anda mira, me entran 500 vatios Hostia, estoy consumiendo ahora mucho Y puedes controlar el estado de tus baterías Desde donde estés Esto está muy guapo, eh Que mira, el otro día se fue la corriente en mi calle 4 horas sin electricidad, me la pela Me voy a buscar mi generador solar Enchufo ahí el ordenador Y la nevera, ¿por qué no? Vamos a ver la nevera Que de hecho es la nevera de mis sueños Pero antes, creo que estaría muy guay con mi padre construir una mesa ¿No papá? Sí Mira papá 1, 2, 3 y 4 patas Y mi padre está consiguiendo aquí estas varillas Que serán como la superficie de la mesa Antes todo esto eran cultivos Con el tiempo de no vivir nadie se ha ido perdiendo todas las tierras Todos estos bosques se abandonan Y luego pasa lo que pasa Vale, tenemos que hacer una mesa que sea móvil Esto serían 4 patas Necesitamos 4 palos más 40, 60 Con tu permiso de papá la enseño El hacha favorita de mi padre Buena elección, los que habéis visto el vídeo de las hachas sabéis que es una muy buena elección Una first cup Listo Esta es la primera mesa bushcraft que hacemos Tú no he hecho nunca ninguna Tú papá Yo he hecho muchas ¿Dónde? Es muchas salidas que hemos hecho Siempre hemos tenido que improvisar Tienen que ser 4 patas iguales Ah, eres tú el que ha hecho muchas Tú dirás Venga va Cuatro patas iguales Venga, otra como esta Ole, maravilla ¿Cómo lo ves así? Ole, eh Contaría un travesero abajo, eh Para que no se cierren las patas Sí ¿Qué quieres hacer? Ole, mira Hay que pelarlos Ole, va a quedar chula, eh Papá, te invito a un café con hielo Cuando terminemos Vale Pues vas tú a por más palitos Voy a buscar más palitos Y yo voy a por un refuerzo a por esto Todo esto para hacer un café, eh Un rico café Buena manera de pasar la tarde, ¿no, papá? Sí Aquí tranquilamente, mira ¿Qué, así? Bien, bien Muy bien Más palos, más palos Cada vez tengo que ir más lejos a buscar los palos, eh Yo creo que con esto la mesa mejora bastante, eh La verdad que ha ganado un poco más de estabilidad ¿Cuántos años hace que tienes estas tijeras, papá? Pues por lo menos tienen 15 años Eso sí, aceite y afilarlas Que cuidar el material, gente Y uno tiene que estar en forma Porque no las maneja cualquiera Yo te digo Oh, que cosa más bonita Eh, así, sí, eh Será una mesa Sin migas de pan Vamos a hacer lo mismo aquí en el otro lado Oh, ahora sí que queda fuerte, eh Mira, mira Vale, y ahora te hago Gil Bay String Que es famoso Vale, una gaza Y otra gaza encima Y esto ya queda tensado Buah, maravilla Bien, bien, ni tan mal, eh Un par de tamboretes Este para ti ¿Café? Café Bien, bien Nos la podemos llevar a casa, eh No A mi padre y a mí nos encanta el café Mucho El hielo se va a hacer mientras hacemos el café Esta nevera es la bomba Vamos a hacer cubitos Vamos a echar agua hasta el nivel Cerramos esto Y ahora Con estos botones de aquí Hacemos cubitos Y desenganchamos cubitos Pero para ser más chulos todavía Se lo vamos a decir desde la aplicación Fijaros Ahora vemos Que un compartimento está menos 5 Y el otro está a 2 grados Y aquí le vamos a dar a hacer cubitos Y todo esto, David Sin estar enchufada Es impresionante Iniciar Aquí pone L o S Y es que puedes escoger El tamaño de los cubitos Y ahora pone 16 minutos Porque he puesto cubitos grandes Y si los quieres pequeños En plan rápido Son 12 minutos Todo esto sin estar enchufado Con la batería que lleva Y hablando de la batería que lleva Yo he hecho pruebas En modo eco Yo le he hecho funcionar Con la batería Durante 3 días En modo eco Configurada a 6 grados La propia marca Te asegura Unas 40 horas de batería Y son más que ciertas Yo no sé cómo lo hace para He tenido neveras de camping Pero es que ni de coña Aguantaban esto Y consumían una burrada más Además con 38 litros de capacidad Aquí dentro Que caben 60 latas de Coca-Cola Para que os hagáis una idea Bueno, vamos haciendo el cafelito Mirad mi padre Lo bien preparado que va A ver ese cinturón, papá Cuchillo Invergencia Botequín Tijeras Rizcaf Porta botellas Porta teléfono Vale Oye, qué ilusión, ¿no? Café con hielo aquí Hay que vigilar no darle un golpe A la mesa Porque nos tiramos el... Corta, corta, corta ¿Sabes qué pasa? Este cordino que hemos puesto aquí, David Sin querer Es el que me toca en la rodilla Vamos a ver cómo van los cubitos Faltan 7 minutos Pero mira, mira Y cómo se van formando, ¿eh? ¡Uli, qué bonitos! 7 minutos Guapo, guapo, ¿eh? Apaga, apaga Le va a faltar el hielo Hielo amarillo, ¿no? Desprendemos cubitos Ya está esto, mira Sí Mira Ok ¡Mira! ¡Ole! ¡Qué cabrón! Dame, dame, dame Saque esa mano ¡Ole! Y podríamos hacer más, ¿eh? Mira tú A ver Jamás lo hubiera dicho Me tomaría un café con hielo Aquí en mitad de la montaña Sí que son grandes, ¿eh? Yo ya que estoy me los hecho todos Café con hielo ¡Salud, papá! Y están fríos de cojones Y ahora ¿Ha quedado agua suficiente para repetir? Sí, sí Pues pongo a hacer más Ah, espera, espera Quiero hacer una prueba, papá Vamos a poner esta botella Que ahora mismo es agua en estado líquido Y lo vamos a poner al límite de frío que tiene Que es menos 25 Son ahora mismo las 7 de la tarde Mira, estamos a 22 grados Vale Lo dejamos aquí Cerramos A tope A tope de frío Menos 25 Ya se ha puesto a trabajar Hace ruido Y veremos aquí Si va bajando Ya te digo, mira Vamos a ver en una hora Si ha empezado a congelar La botella de agua de dentro Y seguimos bajando, ¿eh? Esto es espectacular Son las 7 y 20 Han pasado 20 minutos La nebre ya está A menos 23 Y yo me lo creo Porque aquí me pone Menos 20 ¿Cómo vamos de batería? Imagino que consumirá bastante Porque lo hemos puesto a menos 25 46% Eh, aguanta mucho Por ser una batería de 300 vatios Y mañana por la mañana Le podemos poner un rato las placas Y recuperarse, ¿no? Que por cierto Un par de cosas guapas Es que si venís por aquí detrás En la batería Hay un puerto USB Por donde puedes cargar el móvil Donde puedes cargar Yo que sé Si tienes un iPad Un portátil Algo así También lo puedes cargar por aquí Por ponerle un defecto Porque a mí me gusta decir Las cosas buenas Pero también las malas El precio O sea, la nevera Esta son 1200 euros Sin batería Con la batería son 1400 euros La verdad que es muchísima pasta Yo creo que esta nevera Es para alguien que diga Me da igual el dinero Quiero la mejor nevera Pum Aquí la tienes Aquí puedes tener verduras A 6 grados Puedes tener aquí helados A menos 10 Y luego hacerte unos cubitos Tranquilísimo Si queremos juntos Lo hacemos así Ponemos esto aquí en la tapa Y ahora ya detecta Que es un solo compartimento Pero bueno Seguimos con el experimento Que teníamos Hay que decir Que la calidad de los materiales Es excepcional O sea, se siente bien La misma tapa Tiene como un sistema aquí Que amortigua la caída O sea, aquí cae más lento Y a la hora de cerrar Cierra bien ¿Sabes? Tú dices Clack Bien Sí que tengo que decir Que cuando se enciende Y luego de vez en cuando Hace un poco de ruido Durante el día Ya no te molesta Pero igual sí que a la hora De dormir Esos decibelios Pero bueno Como todas las neveras Tú Todas las neveras Con compresor Hacen ruido Los compresores Hacen ruido Así que Para mí Es un 10 Lo único Eso vale Un pastón Bueno Vamos a limpiar Un poco la barraca Así ya metemos La nevera Y la batería Dentro Luego montaremos La mesa aquí Y ya lo preparamos Todo para la cena ¿Va a hacer Algodón de azúcar? Para quitar Las pedañinas Del polvo Cuidado Cuidado Detrás tuyo Ahí 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 Ola Ola Sao Tera araña Cuidado Aquí arriba Ola Papa Lo que hay aquí Espérate Espérate Cuidado Cuidado No toques No toques Ola Tío ¿Qué es esto? Vale Me salgo Ola Está todo lleno Tío Eso es una maravilla La vez Una maravilla De construcción Nuestros abuelos Hay un polvo Herramientas Todo a mano Todo a mano No respires Que hay mucho polvo Mira papa Bastante limpio Ha quedado Eso sí Pero Va a pasar Que te va a dar Un jerele De respirar tanto polvo Ah yo quería ver Cómo había quedado Modo luna Ocho días de luz Toda esta agua sobrante De los cubitos Se tira por aquí Ole Que la podríamos aprovechar Papa En verdad Para beberla Bueno Vamos a poner la rueda Vamos a meterla dentro Que yo ya tengo hambre Qué rechulona ¿No? Las ruedas Papa Sí Bien bien Muy bien Así Bueno papa Vamos a montar Sistema de alumbrado Con estos palos Que han sobrado de la mesa Esta piedra Es como azul ¿No? Esto es de fuego Esto es de haber hecho fuego Hace tiempo Sí De aquí saldrá la electricidad Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hasta fuera Qué lujazo ¿No? Ya te digo Ya te digo Papa Enciendo ¿Eh? 3 2 1 Oh Esto me encanta Tú Puedes decir Apagar Apagar Encender Encender ¿Qué tal dentro? Muy bien Guapísimo Hoy no papa Ha pasado una hora Y veinte minutos Y esto Ya se ha empezado A congelar Os voy a dejar En la descripción Del vídeo El enlace A la web De EcoFlow Y ahí podéis entrar A curiosear Todo lo que queráis ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tengo un padre ¿Qué haces? Padre Te gustó Mi vídeo De las hachas Pero quítate La capucha Que pareces Un malo Tengo frío Me estoy calentando Vamos a hacer La cena Vamos a comer Un chorrito De aceite Mezcla ahí un poco Para tu cumpleaños Te voy a regalar Una sartén Más grande Hoy por favor Que ya lo ha mordido Oye A saber si el pan estaba Claro Ahora sí ¿No papá? Sí Ahora sí Me está pegando Se me está pegando En los lados David Miren Un bocadillo de bacon Con huevo Y no me esperas Tío Que aproveche papá Hasta la muerte Estoy contentísimo De la mesa ¿Qué otro vídeo Haremos juntos? Hay que subir A la torre de Margaré ¿Pero subir y bajar O be back? No, no Y quedarnos a dormir A tres mil Eso está pendiente ya Desde A ver si te dejan en el trabajo Unos días de fiesta Pues claro ¿Cuántos días hay que ir? ¿Tres, cuatro? Para hacerlo bien, sí Para no ir con prisas Toca la campanilla Toca la campanilla ¿Vamos a por el postre? Vamos a por el postre Un calipo a menos 25 grados Ya te digo Esto no hay quien lo chupe Pero esto en verano un triunfo Y el sorbete de limón Siempre te ayuda A vivir bien Bueno, pues con este calipo Nos despedimos Este ha sido un vídeo corto Un vídeo fácil Un vídeo rápido Que también me va bien Entre vídeo y vídeo Porque realmente Ya llevaba unos cuantos vídeos Algunos que todavía no he publicado De semanas Rodando Y este, mira Una tarde tranquilito Esprobando la nevera Haciendo la mesa Van bien Van bien de vez en cuando Muchas gracias, papá Por ayudarme Como siempre No, no, gracias nada Esto se paga Ha sido un placer Compartir contigo Una de las pocas tardes Que tengo Gracias, papá Muchas gracias a vosotros Por estar allí Como siempre Y nos vemos pronto Chao